gente que estábamos en los puntones está no sé es que es que una vez me saqué el pie porque le pegué así ve con esto aquí es que el problema fue que no le por pegarle a la pelota me lo arrastré hacia la tierra y hasta los pocos de tierra no yo no puedo cabecear las pelotas las pincho el problema es que yo también cuando les pego puntones o bien se van pando los tiros o bien se van elevados una de dos pero yo no pero el día que vayamos allá a piscar al río de la noche vamos a ir a la tarde a jugar con las bichas ellas lo van a enseñar porque la luz fue de la clase y se maravilla pero el tiro que le tiró a esta luz que a la Jamie hasta a mí me picaron las manos donde le pegó si tiran duro esas y mira y los tacos así usados de doble así ya que ya están usados así y los venden cuánto cuestan? 20 20 esta era sucia, vimos uno que venía de 50 dólares mira que lindo y yo le pregunto a la hija le regaló a mí me dieron uno me dieron unos usados ya hace cuarenta en cuarenta y ocho dólares en cuarenta y ocho dólares me lo dieron palabras que en cuarenta y yo también porque venía de cincuenta le dices nada menos de cuarenta y ocho pero el problema que dejó los tacos que yo compré eran eran este eran verdes en las que eran los tacos como color y el nombre ya me imagino ya más con la cumita a un lado ya me imagino y está bien madurito ya me imagino después quebrado la pata ya me imagino ya me imagino me imagino y yo en el crimen lo que pasa que no hablemos así unas cosas desde ustedes de que desde que tiene mente cuántas veces ha peleado 2 pero agarrarse en serio y usted y bueno hay piedras no mentira nombre yo he peleado quizás como yo he peleado como unas cinco veces quizás y por qué ha peleado por por qué y después y después porque yo no le tienen miedo a escala lupe la que le ponen respeto y cuántas veces le han dado se llama chato le dice nosotros ahí por el parque por la grada nosotros nos escondíamos a creer que no harán mal día ya no yo sí me he dado duro pero con cipotes así va pero una vez por estar peleando una pelota otra vez por un churro y una vez porque y una vez por estar defendiendo un amigo mío de ahí ya me apartado de todas las cosas ya gracias a dios ya salgo así a veces a bañarme con los mismos aquí con este luis con mi sobrino así con marlon salgo a bañarme nombre pero allá en el naranjo al licea y bicho bonito allá si no 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 es que es que es cierto es que hablando la rique porque por eso mira el viajino al ecuadrome jajaja uno con pelo maruchan y uno con pelo maruchan pelo maruchan ya le trabamos así pelo maruchan estas biches si son malas so palaki le vamos a decir so palaki yo en la cancha así en los intramuros yo perdí una medalla de los intramuros yo una medalla una vez solo una vez pero bien contento no fíjate que se perdió esa volada perdón y vos crees que era 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 volada de verdad y no de plástico era la voladita la orgullita por vos solo porque venía a pintar así plateadita nada más pero de plástico era pero bien contento uno sea uno de contacto por eso uno se contenta va por eso bueno y chico allá abajo está tira de pie yo aquí tengo si son malas ustedes más y volvi nunca has peleado en tu vida ya peleado bien jala las grandes cicatrices tienen la cara pregúntame a mí si nunca he peleado mi sobrina no ha peleado usted ya bastante veces si en la banda está chica este es bravo los bichitos le dan unas patadas de respeto miren la lupe no cuidó la camisa ya la anda toda rompida ya bien grandes hoyos tiene esa camisa y esos grandes hoyos que tiene ahí que son este de aquí y acá ella está viendo la camisa algo así a ver que los ha hecho daño ahora yo tengo que todo estoy dejando si ya no voy a la calle si ya antes iba sola ya pasaba sola quedaba presentada y iba solo viendo como jugaba pero al menos le pega mejor que vos a la pelota no no a ver que es lo que es dígale no en serio le pega mejor que vos como le pega usted a la pelota a ver busquenle una piedra a ver que le pega su cabeza jajaja garnita y no hay mango va cuando hay no los queremos y ahora que hay no pero ustedes no han probado los mangos de Kiba o si si son ácidos son al triple que un limón esos carros no hombre peor no hombre peor peor ni bueno 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 que esta pacha te va a quedar en la pared. Estos palos los sembró el final Don Chiliete. Y por eso la poza lo pusieron ahí. Y por eso se llama la poza de Don Chiliete. Pero nosotros le decimos la poza del Chiliete. Allá arriba tienen nombre a las pozas, o no hay poza allá? Sí. La del Perol, porque ahí quedamos cocinando en poza, y por eso le pusieron la del Perol. La del Perol, quizás, ¿por qué le dicen la poza del Perol, de veras? No saben. No saben. Vaya mucho nombre. Las amigas. Pero ni a la hermana, quizás. ¡Las amigas! No saben. No saben. No saben. Tal vez. No, pero quieren. Dicen amor que queremos. No. Se quieren mucho. Mucho, mucho. Ella no la quiere. Ella es como cualquier amistad. Mentira. 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 ¿Por qué no? No saben nada. No saben nada. No saben nada. Bien. Es cabello. Ven a la que le sale aquí. Ven a Eva. ¿Dónde? ¿Aquí? Yo un cacho me estaba mirando. Gran barro. Síganlo en Instagram. Lupe. Lupe. Que lo sigan en Instagram, va. Síganme a mí. Síganme a mi. Aliso Escobar. Quintic. Yo Guadalupe Castellón Quintic. Ok. Síganme a mí. Tik Tok. Yo. Esta. Mira pues. Pero tenés videos públicos. Sí. Y a Luis. No. A mí no me va a vender. Ronald. Mira. ¿Cómo aparece en Facebook? Aliso Escobar. Aquel aparece como Elmer. Elmer. Ronald. Yo no. Tengo Facebook. Yo no uso Facebook. Bueno. El Facebook es muy. Pero ahorita estamos en. En el proceso de. De estar este. A hacer un. Un Facebook. Pero del canal. Ahorita. Ya hay. Ya hay. Ya han creado ya. Pero el problema es. Que estoy haciendo una. Pero. Que les voy a decir así. Una que tengan más ordenadas las cosas. Claro. Una que estén más ordenadas y todo. Porque esta que hemos hecho. ¿Qué ha pasado? Machelas aliove. Ah pues sí. Y ustedes no se van a bañar pues. No va a bañar. No va a bañar. Yo digo. Que como la lupa. Quiero que la sigan y no salen en carrera. Pero que salgan no me alcanzan. En las. Heeeeeee. A mí la lupa. Cuando hacemos carrera. Nunca me alcanza. A mí no me alcanzan en una carrera. Ustedes. Es que vos es puro trabajo. Si. A mí no me alcanzan en una carrera. Están duro correr. Si. A mí no me alcanzan en una carrera. Si quieres vamos a hacer una puesta. Correr encima del agua. A ver, a ver que tenga derecho para andar ahí. Pues sí, don Francisco. Pues sí. ¿Entonces? Yo esperando que se metan a bañarse esta agua. No, está muy helada el agua. No, no, no. Pues sí, don Francisco, ayúdeme. Ya, ya, ya abrí bastante. Que hablo en los cinco minutos. Barreto, pongámosle un reto. Que se vaya a fabricar un video ella sola ahorita. No. Para que ayude usted sabe lo que va a decir. Yo te motivó a venir aquí. Ay, la vez pasada que lo pusimos. Perdónale, ¿qué la motivó a venir aquí? ¿Qué la motivó a venir aquí al canal? ¿Qué son sus pensamientos más para allá? No sé, pensé que era bonito venir a conocer otros lugares y aventuras y cosas así. Ay, por ahí vamos. Por ahí va la cosa, pero me luchan. Ajá. Me luchan. Tenerle pelo a gustil, vos no te dejé. DJ Whisky, por favor. Ahí para estar. Ajá. Por cofión. Bueno, que hoy no ha dicho mis palabras. Bien. Bien. No. Sí. No. Bien. Mi mami a la noche me acordó de eso y se moría. Bien. Sí. 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 No, bien. Qué a saber. ¿Cuáles son las palabras de la Alison? No. Sí. Yo, yo me la aprendí. Sí. Yo me la aprendí. Sí, no, bien. Sí. Gracias. Quiero ver. Está bien. Ey, vos, espérate. No sé. Ya le están saliendo espinillas, camarada, ya. 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 Me quedé asustado. Pues sí, entonces regresamos en el próximo video. No sé. No sé.